Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, espero que hayáis tenido un muy buen día, espero que os haya ido muy bien. Aquí en YouTube acertamos todos menos dos partidos, se nos quedaron dos partidos de córneres, últimamente con los córneres vamos torcidos. Pero bueno, tenemos Champions mañana, buena jornada, veo partidos medio complicados, pero bueno, vamos a ver si las opciones que hemos elegido son las mejores, ojalá que sí. Tenemos también mañana la UEFA Youth League, si alguien lo quiere poner, pero bueno, vamos a ir nosotros solo con los otros partidos de la Champions por aquí. Así que nada, vamos a hacer rápidamente el resumen de hoy, el Elche que está jugando todavía con el Mallorca, más 4,5 tarjetas, fíjalo, solo una tarjeta en la primera parte, pero en la segunda se están matando. Y yo creo que aquí faltan tarjetas, pues ha habido un montón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 serían ya, la verdad que muchas tarjetas. Nos ha fallado Nottingham en Inglaterra, los córneres, partió malísimo. Da asco verlos jugar, la verdad, como van a la línea de fondo, en vez de centrar, que es donde pueden salir los córneres, balón para atrás. Otra vez, de ahí al centro, del centro a la otra banda, línea de fondo otra vez, otra vez para atrás. Horrible, horrible estos partidos, pero bueno, no suelen ser equipos de córneres, la verdad, el Nottingham y el Aston Villa, pero se nos quedan ahí. Nos quedaron solo en 5 córneres. En Italia, el Fiorentina-Lacio, más de 3,5 tarjetas, 1, 2, 3, 4 y 5, así que se nos dio. Anoche teníamos que River gana al menos una mitad, River ganó el partido 0-1, como vemos ahí, así que se nos dio la opción. Ludo Goretz en Bulgaria gana al menos una mitad, vamos a ver que Ludo Goretz gana 2-1, al descanso gana 1-0 y ahí ya se ganó esta jugada. En Inglaterra tenemos dos partidos en los sub-21, el partido del Charlton, que quedó 1-3 y el partido del Hulk, que quedó 4-1. Son dos partidos más 2,5, acertamos los dos. En Noruega se nos falló el partido del Oslo con esta bike, más 8,5 córneres, solo 4, la verdad que este equipo de Oslo hacía un montón de córneres y bueno, fijaros hoy que poquitos. Y teníamos el Viking 2, que no sé en cuál de las divisiones era, acertamos al principio, más 2,5 y quedaron 5-0. Pero, en Telegram estábamos con la escalera, vamos por el segundo paso, aquí nos faltaba un córneres, veremos si lo hacen. 7 córneres, llevan hace un rato ya 7 córneres, bueno, esperemos que tengamos la suerte de que se nos dé, ¿no? Y bueno, vamos para mañana, lo que hemos dicho con la Champions, la verdad son 8 partidos, algunos equipos como el City, bueno el City está prácticamente clasificado, ¿no? Y si prácticamente tiene 8 puntos de ventaja sobre Sevilla y Copenhague, tendría que perder los 3 partidos, que los demás equipos ganasen 2 partidos. No, los 3 partidos también, bueno, imposible, imposible, el City está clasificado, pero bueno, siempre todos los partidos son dinero, los puntos, también queda importante quedar primero. Y bueno, en eso está peleando el City. Creo que es un partido que debería ganar como ganó en la ida, quizá no con tantos goles, pero un 0-2 mínimo, pienso yo, veo complicado que el Copenhague le haga gol. Así que nos vamos con un handicap, menos 1,5 a favor del City, ¿vale? Esto debe estar pagando, vamos a verlo ahora mismo. Menos 1,5, 1,40, 1,45, por ahí deben dar, ¿vale? Así que esa es la opción que elegimos en el partido del Manchester City, handicap, menos 1,5, ya sabéis, tiene que ganar de 2 o más goles. Vamos con la Juve que gana el menos 1 a mitad, la Juventus necesita ganar para intentar clasificarse. Mañana juega en PSG-Benfica, lo normal que el PSG lo gane al Benfica, vamos a poner que lo gana, y si la Juventus gana se pone con 6 puntos a solo 1 del Benfica. Y a falta de jugar contra ellos en Portugal. Así que por ahí, por ahí tiene que ganar. Así que es verdad que luego a la Juve le queda el PSG también, y el Benfica partido contra el equipo de Israel, y por ahí puede remontar también, ¿no? Pero la Juve tiene que ir a ganar como sea, así que no vamos con que gane al menos 1 a mitad la Juventus. Milan-Chelsea me gusta un partido de tarjetas, este grupo está muy muy igualado, cualquiera puede clasificar, así fijaros, Chelsea-Milan hasta los dos se podrían quedar fuera, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, no sé, yo creo que el Milan aquí mínimo empatarán también, ¿no? No sé. En ese aspecto partido complicado, así que prefiero irme a las tarjetas, más 3,5 tarjetas. Partido del Dortmund-Sevilla, bueno, Sevilla mejoró un poquito fin de semana, con Sampaoli, nuevo entrenador, vamos a ver si mejora algo con el Dortmund. Igualmente yo creo que es un partido, ¿vale? Yo creo que va a ganar el Dortmund, pienso. Y bueno, pienso que Sevilla hará su gol también, puede ser, sí, puede estar bien el ambos marcan, pero bueno, voy con el 2,5, ¿vale? A mí me gusta siempre más el 2,5 que el ambos marcan, así que Borussia-Sevilla nos vamos con más 2,5 goles. Celtic-Leicis, Celtic de local, normalmente sí que es bueno a los cornes, en la ida no sé cuánto subo al final, en el partido hay en Alemania, vamos a verlo. Pero bueno, Hugo 8, vamos con la misma línea, ¿vale? Más 7,5. Celtic, nuevamente de local, es más duro, ataca más, suele haber más córneres, ¿vale? Así que nos vamos, más 7,5 córneres el partido del Celtic. ¿Qué más nos queda? Dinamo Zagre-Salburgo, me voy con tarjetas también aquí, partido que lo veo muy igualado. Podría ganar el Dinamo Zagre, si gana el Dinamo Zagre se va a montar una en ese grupo, porque en el caso que gane el Dinamo se pondrá con 6 puntos, 5 es alburgo y veremos el Chelsea-Milán como quedan también. Así que se podría poner hasta primero de grupo el Dinamo Zagre ganando mañana. O sea, este grupo está de fiesta. Así que bueno, nos vamos con más 3,5 tarjetas. Y ya vamos finalizando chicos, PSG-Benfica. Vamos en esta ocasión al PSG que marca dos o más goles. Ya el partido de ida tuvo muchas opciones para hacer goles. Yo creo que mañana deberían hacerlos y bueno, tal vez Fika pueda hacer su gol, ¿no? Pero bueno, vamos en esta ocasión con que el PSG hace dos o más goles. Y terminamos con el Madrid con la misma opción, que el Madrid marca dos o más goles. Creo que no va a jugar Vinicius, parece ser que dijo Ancelotti que es posible que descanse. Benzema si va a jugar, es lo que dijo, que juega Benzema y que Vinicius ya veremos. Pero bueno, Madrid debería hacer esos dos goles. Atares es un equipo que viene muy débil. No juegan en Ucrania, obviamente juegan en Varsovia. Pero bueno, es un equipo con muchos jugadores jóvenes. Pero dan guerra, ¿eh? Se va a tardar a guerra, así que al Madrid le costará ganar el partido. Pero bueno, nos vamos con esos dos goles a favor del Madrid. Y nada chicos, eso es todo para mañana. La Champions, vamos con lo que cuando hay Champions, vamos solos con la Champions. Y bueno, esperemos que se nos dé bien. Para hacer jugadita de combinar dos o tres partidos. Y si acaso cuatro como mucho. Y ya está, ¿no? Por ahí hay buenas opciones mañana. Esperemos que se nos dé muy bien. Me parecen mejores partidos los del miércoles. Pues el miércoles, sobre todo el Barça-Inter, ¿no? Va a estar bastante interesante. Así que, así que nada. Lo que os digo siempre. Espero vuestro like, que siempre ayuda a que suba el canal. Suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita para que YouTube os avise siempre que subamos un nuevo vídeo. Y nada, os espero en el canal de Telegram. Ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejo el enlace de Telegram. Y nada, pues esto es todo. Espero que os haya ido muy bien el día de hoy. Y nada, mandaros un gran saludo, mucha suerte para mañana y nos vemos en el próximo vídeo.